El derecho a indicar a la persona a que se vaya a comunicar su aprehensión. El derecho a guardar silencio, que las manifestaciones que hagan podrá ser utilizadas en su contra y que no está obligada a declarar en contra de su cónyuge, compañero o paréntesis dentro del cuarto grado con sanidad o civil o segunda afinidad. El cuarto derecho, el derecho a que tiene designar y entrevistarse con una abogada de confianza en el menor tiempo posible. De no poderlo hacer, el Sistema Nacional de Defensoría Pública proveerá uno en su defensa. ¿Usted ocupa sus derechos? ¿Usted ocupa sus derechos? Gracias. Gracias.